Amigos televidentes, nos encontramos aquí en los exteriores del Centro de Desarrollo Humano CDH para conocer de un proceso que se viene llegando a efecto, el Consejo de los Barrios de nuestro cantón, donde participan entidades como el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo Provincial de Manaví y también el Consejo Nacional Electoral. Para conocer más detalles, nos acompaña el licenciado Fran Hidalgo Pinos, quien está a cargo de este proceso. Don Fran, un placer tenérle por acá. Háblenos de este proceso. ¿Qué es lo que ustedes están coordinando? Bueno, este es un proceso que se viene dando porque está en la ley, enmarcada en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social. Y a nivel del país, se lo viene ejecutando en la provincia de Manaví como provincia pionera. El Consejo Provincial de Manaví ha asumido este compromiso de fortalecer a los municipios que están deseosos de conformar estos consejos de participación ciudadana, donde la ciudadanía, a través de un proceso eleccionario popular, va a designar a sus representantes ante los diferentes gobiernos seccionales de turnos, como juntas parroquiales, municipios, consejos provinciales y consejos regionales. En el caso nuestro específico, acá en Puerto López, la cabecera cantonal, que la conforman 40 barrios, se las ha dividido en 7 sectores. Actualmente estamos iniciando ya con las visitas de campo, de casa, donde se están actualizando unas fichas familiares de un prepadrón electoral que nos proporciona el Consejo Nacional Electoral, el mismo que va a servir para ya, una vez que tengamos todo actualizado, tener nuestro propio padrón electoral, donde van a estar incluidas todas las familias de los diferentes barrios de acá de Puerto López, que van a participar en la elección de sus dignidades, quienes van a tener voz y voto en la elaboración o conformación de los presupuestos participativos, en este caso, del municipio de Puerto López. Que participan directamente con las decisiones, en este caso, del Consejo, ¿no? Así es. Van a estar legalmente reconocidos por el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo Nacional Electoral, con su credencial otorgada por ellos en un proceso oficial que se va a dar en el mes de diciembre de este año. Estamos cumpliendo, en todo caso, con una cuestión normal, una normativa, un reglamento que en este caso está simplificado por estas organizaciones. Así es. Yo estoy marcado en la ley, como ya lo dije, en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Hay que cumplir, porque así lo dice la ley, entonces estamos como municipio siendo partícipe de este cumplimiento, que está enmarcado en lo que así establece la Constitución, el COTAC, la Ley de Participación Ciudadana. Tenemos varios barrios participando ahora, ¿no? En esta primera instancia del proceso, ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, el proceso se divide en dos fases. La primera fase es visita de campo, actualización del padrón electoral y la conformación de las comisiones electorales. El día de hoy estamos acá reunidos, nos vamos a reunir con dos sectores, diferentes barrios, donde ellos van a elegir esta comisión electoral que va a cumplir las veces del Consejo Nacional Electoral, que va a receptar las inscripciones de las listas de candidatos que salgan de cada uno de estos sectores. ¿Cuántos candidatos se deben ir por la cabecera cantonada? Bueno, son siete sectores, cada sector tendrá un representante, es decir, una lista que la conforma, un presidente, un secretario, tres vocales principales y tres alternos, por sector. Aquí hay de los moradores de algunos sectores, ¿qué le podemos decir para que ellos tomen en serio esta iniciativa? ¿Por qué es importante que la ciudadanía con sus representantes participe en las decisiones financieras, en este caso? Así es, valga la oportunidad para hacer la invitación a la ciudadanía. Primero agradecer, porque te comento que la ciudadanía ha tenido una participación muy activa, ha sido muy recíproca, se ha interesado muchísimo en este proceso, está proporcionando sus datos, está muy interesada en ser partícipe de elegir sus representantes para que puedan decidir por las necesidades básicas insatisfechas de cada sector. Muy bien, ha sido la opinión del licenciado Frank Hidalgo Pinos, quien viene liderando este proceso para la conformación de los consejos tanto barriales, parroquiales urbanos y comunitarios, las cantonales y también las parroquias rurales, en este caso de nuestro cantón hablamos, y esto se lo está haciendo a nivel de la provincia, a nivel del país, tal como ya lo dijo, a través de lo que tipifica el Consejo de Participación Ciudadana. Con esto, compañeros, retornamos estudio. Don Guillermo Santiana continúa informando con imágenes de Don Silvio Homero, les informó Tony Quijije. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!